Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El artista cubano Yutel Romero es invitado a la Cumbre de las Américas para participar en el foro Sociedad Civil y Diálogo entre Sociedad Civil, Actores y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel, según carta oficial que comparte el músico en redes sociales. Demasiado orgullo en defender los derechos humanos de un pueblo que sufre una terrible dictadura, por ustedes Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y todos los presos políticos cubanos, por todos Patria y Vida, dijo este pasado lunes Romero en su perfil de Facebook, en el que muestra la invitación que recibió por parte de la Secretaría de las Cumbre de las Américas de la Organización de Estados Americanos. Cubanos inundan las redes sociales con mensajes de apoyo a los artistas Luis Manuel Otero y Michael Osorbo, a quienes el régimen los está enjuiciando durante este lunes y martes en el Tribunal Municipal de Marianao, en Havana. Empresa avícola en Cuba propone el pastoreo de gallinas ante escasez de pienso industrial. Las gallinas son trasladadas a fincas donde deberán alimentarse de plantas y granos sembrados ahí para su consumo, ante la escasez de pienso industrial. Niña con discapacidad recibe nueva oportunidad en Escuela de Arte gracias a denuncias en redes sociales. Gracias a todos por ponerse en mi lugar. Gracias a todos por ponerse en mis zapatos y entender mi impotencia y rabia, agradeció la madre de la menor a quienes le hicieron eco de la denuncia. Actor Daniel Triana desafía a gente de la seguridad del Estado que le impide salir de la casa. En estos momentos tengo vigilancia fuera de mi casa. Yo voy a salir en protesta por esta vigilancia sobre todo y en solidaridad con Luis y Michael. Ellos se merecen mi solidaridad, dijo Triana, en una transmisión en vivo desde Facebook. Andy García, preso del 11 de julio en Santa Clara, recientemente excarcelado, agradeció a todos los que han apoyado su liberación y de los presos políticos y dijo sentirse orgulloso de haber participado en las protestas del 11 de julio. Esto es patria y vida. Hasta que me vengan a buscar. Activistas y periodistas amanecen sitiados para que no asistan a juicios contra Luis Manuel Otero y Michael Osorbo. Anunciados para este 30 y 31 de mayo, los juicios a ambos activistas constituyen motivo de preocupación para el régimen totalitario, que vio su imagen debilitarse y su poder simbólico. Ante la denuncia y el arte de unos jóvenes, que gracias a las redes sociales se convirtieron en referentes de Cuba. Jóvenes cubanos gritaron libertad en concierto de Carlos Varela en Havana. Cientos de cubanos gritaron libertad al final de la canción La Feria de los Tontos, interpretada este pasado domingo por el cantautor Carlos Varela en el marco del Festival Havana World Music en el Coliseo de la Ciudad Deportiva en Havana. Los memes van con todo contra influencer mexicana defensora del régimen cubano. La influencer mexicana Paola Castillo se ha vuelto blanco de críticas y memes en redes sociales en los últimos días, luego de publicar en su perfil personal de Facebook contenidos en Cuba en los que promociona la isla como destino turístico. En varios de los memes se muestra la foto de Paola Castillo que se tomó en Plaza San Francisco de Asís, junto a un omnibus aglomerado de personas, un baño sucio, terrenos baldíos donde se observan carteles propagandísticos y otra serie de lugares que nada tienen de pintorescos, pero que refieren a la Habana que vive la mayoría de la gente. Madre de 23 años en coma por presunta negligencia médica en Hospital de Guantánamo, la joven estuvo un día completo sin medicación y convulsionando. Los médicos no cumplieron con el protocolo que deben aplicar en una emergencia de una paciente que llega con una hipertensión arterial y un cuadro de epilepsia, dice su esposo.